Hablamos de soberanía en general, porque estamos hablando de eso, de soberanía, que para mí es una palabra que lleva una integralidad inamovible. No se puede hablar de soberanía territorial sin tener soberanía económica, política, cultural. Es decir, esta integralidad que la palabra misma conlleva. Para ello, tenemos en línea, para mí, yo lo escribí, un patriota, me estoy refiriendo a Luciano Arellano, el autor de La Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, desentrañando toda la trama del comercio exterior y del modus operandi de las empresas multinacionales y del río Paraná, de la mal llamada hidrovía. Luciano Arellano presentó su nuevo libro, Crónicas Soberanos de la Patria Herida. Lo tenemos en línea, creo que lo está presentando en Misiones, a quien le voy a dar la bienvenida. Luciano Arellano, Daniel Galazzo, te saludo. Un gusto, compañero. ¿Cómo estás? Bien, bien, un gustazo. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, como siempre, es un gusto hablar con vos. Y bueno, estamos aquí, Luciano, en esta querida ciudad, esta provincia que queremos, que amamos, que es la provincia de Misiones. Y particularmente estamos aquí en El Dorado. Bueno, ¿saben qué lugar? En un lugar emblemático, ¿no es cierto?, que tiene que ver con... como es una escuela agraria, que... forestales, y bueno, pública, donde los pibes tienen tiempo completo, y que en esta hora tiene tanta importancia querer, amar, defender, ¿no es cierto?, nuestras escuelas. Un privilegio que, con todas las dificultades que podemos decir, digamos, hay gente que propone borrar del mapa la posibilidad de que nuestros pibes, nuestras pibas, digamos, tengan el derecho de poder asumir. Eso también es soberanía, ¿no?, de poder ingresar a estos colegios. Recién vimos 100 chicos que salían haciendo una práctica con sus botitas. Y bueno, esto también es soberanía, te lo digo, Daniel, porque sé muy bien que, bueno, que nadie mejor que vos entiende de estos temas. Y bueno, así que, bueno, sí, estamos presentando crónicas soberanas de la patria herida. Y bueno, centralmente reivindicando un movimiento infinitamente amplio que se ha desarrollado en la Argentina, bueno, que ha contribuido un espectro muy, muy grande de distintas corrientes políticas, sectores de la intelectualidad, bueno, digamos así, bueno, de los trabajadores, y distintos ámbitos, un movimiento muy amplio, y lo convertimos en 550 páginas, en ilustración. Bueno, te acordarás que estuvimos en la Bolsa de Comercio de Rosario, ese órgano que planifica, ¿no es cierto?, el modelo agroexportador, ¿no es cierto?, monoproductor, y bueno, donde fluyen los manantiales todos los años la riqueza, pero lejos de igualar, no desiguala. Y un poquito también, digamos, también todo lo que ha tenido que ver con ese campo secuestrado de la gloria, vos sabés que estamos en el mes de la soberanía, y eso tiene que ver con la vuelta del obligado, la mayoría de la gente no sabe a qué se refiere, por qué es el día de la soberanía el 20 de noviembre, y vos sabés que estamos en esta tarea, esta tarea de desocultar, ¿no es cierto?, y conocer, para amar, para defender, y saber que el 5 de noviembre, que el 20 de noviembre se desarrolló la guerra, ¿no es cierto?, en la vuelta del obligado, esa guerra del Paraná, de un bloqueo de varios años, que empezó ya en el 37, 38, que hubo una guerra, bueno, que enfrentamos a la flota anglo-francesa, y la ocultan, Daniel, porque centralmente pudimos derrotar los paisanos, los gauchos, los indios, ¿no es cierto?, con Lucio Mancilla, con Juan Manuel de Rosa, pudimos derrotar a la flota anglo-francesa, y bueno, aquí vamos a presentar hoy un pequeño video, un documental, que hicimos de esas páginas gloriosas, que tiene la Argentina, y bueno, y que tenemos que reivindicar, así que bueno, estamos muy muy contentos, vos decime, Daniel, así yo no seguimos, No, no, yo te escuchaba, te escuchaba atentamente, Luciano, ahora digo, qué trágico, ¿no?, porque, yo lo expresaba recién en la editorial, teniendo, en un gobierno nacional y popular, vamos a abstraernos, cualquiera que fuere, que tiene su mejor arma, que es el sistema educativo, hay algo que no está funcionando, para que nosotros, de moto propio, tengamos que salir a explicar, esto cuando hay a disposición, un sistema educativo, que teóricamente, tiene que formar, en esas cosas, el hombre argentino, desde Ushuaia, hasta la Quiaca, ¿no? Mirá, vos sabés que vamos a arrancar, esta charla, y en este momento, un amigo, Chayle, con otro chico aquí, de la, no cierto, de los docentes, acabamos de traer una gráfica, que es, una gigantografía, mirá, si será necesario, es que, todos nosotros, Daniel, nos mintieron, y si no conocimos, tenemos que arrancar, primero, reconocer, nuestro mar, para ver si, dónde empieza, y dónde termina, la Argentina, un tema, básico, elemental, es decir, no hay plena conciencia, ¿no es cierto?, de que somos un país, bicontinental, bueno, todo lo que tiene que ver, bueno, la superficie, novena más importante, de la octava, novena del mundo, pero arrancar, es decir, nosotros nos creíamos, hasta no hace tanto tiempo, ¿no?, de que el corazón de la Argentina, o el centro de la Argentina, estaba en Córdoba, y recién ahora, nos vamos, enseñando, ¿no es cierto?, de que en realidad, eso se encuentra, en nuestra querida, tierra del fuego, entonces, mirá vos, si tenemos que seguir, sembrando soberanía, que todavía no hay, una plena conciencia, colectiva, y que necesita, sentido, nos recatamos también, pasemos muy poquito tiempo, con mapas, que no involucra, la gente, hola, hola, se nos cortó la comunicación, me parece, con el compañero, vamos a tratar de, de comunicarnos de nuevo, estamos charlando, con Luciano Lollano, el autor de, crónicas soberanas, de la patria herida, su segundo libro, su segundo libro, después de, este, la Argentina sangra, por las barrancas, del río Paraná, a ver si podemos, intentar de nuevo, la comunicación, con, Luciano Lollano, en misiones, presentando justamente, su libro, hablábamos, de estos temas, ¿no?, que yo había tratado, muy por encima, y de manera sucinta, en la editorial, ideal, pero repito, Luciano Lollano, es un patriota, como hay tantos otros más, que han escrito un libro, que salen a, a predicar, que salen a desmentir, la historia vitrista, que salen a sembrar, conceptos de soberanía, pero, yo me pregunto, para eso hay un sistema educativo, también, que no lo está cumpliendo, y una formación docente, que tampoco lo está cumpliendo, ¿al servicio de qué?, no sabemos, están, pero, no, al servicio de, formar, este, hombres y mujeres, que tengan en claro, por qué, hay que defender esta tierra, qué significa, haber nacido en esta tierra, y qué implica, este, por ejemplo, el ahorro público, que tanto se puso en, en, con el menes mismo, se puso en duda, con la liquidación, de la totalidad, de los activos, que tenía el Estado, de prestando servicios esenciales, que hasta hoy, algunos, como el caso ferroviario, no, no han vuelto, yo no sé si ya tenemos, nuevamente, la conexión, me parece que no, con, con Luciano, está en el Dorado, en esa localidad hermosa, de la provincia de Misiones, nos contaba de, la escuela agraria, donde, los chicos salen, con, con un, con un oficio, con una profesión, en un ámbito, totalmente distinto, yo creo que, el propio ámbito, del interior del país, cambia la visión, ojo que también, también, hay que, me dice nuestra, amiga Dayana, que, todavía no está la conexión, decía, estos fenómenos, que estamos comentando, de los cuales, yo tengo una visión, negativa, particularmente, respecto, de la, de la formación, de los jóvenes, también, es un fenómeno, quizá, de las grandes capitales, ¿no? Yo siempre lo contaba, uno puede ir a, Santiago del Estero, tomo, una provincia, la provincia mediterránea, por excelencia, como referencia, y, tal vez, se encuentre con jóvenes, que, no pierden su esencia, de la jovialidad, o de la juventud, pero, ¿saben qué? Por su formación, no solamente escolar, sino familiar, pueden, de repente, bailar una chacarera, en la calle, es decir, más allá del hecho en sí, conocer sus raíces, vivirlas, traerlas de nuevo a la realidad, respetarlas. Hoy me pregunto, por ejemplo, ¿qué es la porteñidad, en la ciudad de Buenos Aires? ¿Existe? ¿Cuál es el rasgo? Porque está bien, históricamente, se nos puede decir, desde el interior, el centralismo, de Buenos Aires, el tema del puerto, y la aduana, y estamos totalmente de acuerdo. Pero, ¿cuál es el perfil hoy? Yo puedo marcarte, un perfil de un santiagueño, puedo marcarte, el perfil de un salteño, ¿cuál es el perfil de un porterio? ¿A dónde quedó esa porteñidad, si se me permite el término, que era una forma de vivir? Está bien, las sociedades se transforman, las formas de vivir cambian, las actitudes, las costumbres, van mutando, pero creo que la esencia no se pierde. Y esto ha llevado al país, me da la idea, que estamos perdiendo la esencia de lo que es el argentino. Yo creo que, me hago cargo de lo que digo, porque se lo digo en la cara, y lo escribo, hay millones de compatriotas que lo son por documento. Argentino por documento, es decir, documento que acredita que nació en un lugar, no más que eso, no más que eso. Ahora, ¿tiene la culpa ese individuo, ese conciudadano? No, no tiene la culpa. Hay un sistema que lo ha formado, hay ideas que se le han hecho carne, hay una historia que se le ha contado, de la mano de docentes que tal vez pensaban lo mismo, o que quizá no sabían, de la mano de autoridades educativas que no se preocuparon, de la mano de una constitución, como la del 94, que partió al país en 24 jurisdicciones, para la salud, para la educación sobre todo, y yo creo que, vuelvo a decirlo, la formación es única en lo humanístico, en valores sagrados, en valores comunes, para el joven que vive en Nakiaka, como para el joven que vive en Ushuaia. Esto está claro, y me hago cargo de lo que digo. Si voy, me refiero a mi escuela primaria, con un ministerio de educación, o un consejo nacional de educación, que tenía escuelas a su cargo, bueno, mis maestros, mis maestros, adoptaban, mejor dicho, asumían, porque así era el sistema, dar todas las asignaturas, todas, matemática, lengua, teoría, ciencia, todas. Y resulta que tenés un especialista para cada, para cada área, y formado encima con una educación terciaria, en aquellos años el maestro era el maestro normal nacional, formado en la escuela secundaria. Bueno, resulta que con formación terciaria, yo me juego entero, que me paro en la puerta de una escuela, y ya no al profesor de sociales, a cualquiera, porque esto debe ser patrimonio de todos, patrimonio, es decir, de conocimiento de todos. Preguntarle a un docente, a una docente de matemática, que me explique la batalla de lo obligado, no va a saber de qué hablo. puede un país caminar así, puede formar a sus chicos, a sus jóvenes, pensando en esto que hablaba Luciano Arellano, en su territorio, en cambiar la visión, como él decía, ya Córdoba no es más el centro país, ahora es, en este país bioceánico, en este país bicontinental, lo es tierra del fuego. Pero, vamos a seguir charlando, me dice la Iana, que tenemos conectado nuevamente, a Luciano, Luciano, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfectamente, y bueno, estamos con dificultades con la señal, pero bien, Daniel. No te hagas problema, entiendo, entiendo. Bueno, decime, ¿qué es, este, Crónicas Soberanas de la Patria Herida, Luciano? Y Crónicas de la Patria, digamos, es una construcción colectiva, son 550 páginas, es un libro que tiene elaboraciones, no solo visuales, sino una cantidad de videos, películas, ¿no? Y sobre todo, todas las cosas que fuimos haciendo, ¿no? Entonces, es un resumen, es una síntesis, de un triunfo, que yo creo que abrimos una pequeña brecha política, no siendo de plantear la palabra soberanía. Desde un, visto en su integridad, digamos, está claro que estamos miles de kilómetros, pero abrimos una brecha. Y en esa, y eso es lo que trata de hacer Crónicas Soberanas. Es que la Argentina sangra por la barranca del río Paraná, pero ya andando, ¿no? Andando, y en esto están los foros que se constituyeron, está la lucha de Carlos Magdalena, que continúan, ¿no? Están, que logramos que el Consejo Federal de la Soberanía, se pueda, que el Consejo, voy a salir un poquitito afuera, perdón, a la audiencia ahí, porque los chicos están probando el audio. Pero, el audio. Entonces, Daniel, hemos logrado que el Consejo, que el Estado recupere el control y la administración. Ahora vienen por recuperar nuestra flota, y recuperar, ¿no es cierto?, la dirección de vías navegables, y nuestra industria naval. Está claro que estamos a miles de kilómetros, pero ese tema ni siquiera se iba a discutir, era un tema de los exportadores. Y hoy nosotros logramos que la administración general de Puerto, tenga el control y la administración. Ahora vamos, porque los argentinos, podamos poner en marcha nuestra flota, tenemos la dirección de vías navegables, ponerla en marcha, ¿no es cierto?, y nuestra industria naval. Ese es el objetivo, ¿no? Y por otro lado, con todas estas citas y vueltas, lo del canal Magdalena, esa lucha va abriendo un surco, venimos de una nueva frustración que, digamos, que fue la licitación, pero entiendo que este resultado electoral de Kicillof lo vamos a terminar logrando. Y lo otro importante, Daniel, siempre concebido como una brecha, siempre concebido, es decir, abrimos una brecha en que se empieza a plantear este tema de la soberanía, y abrimos una brecha en esto de recuperar el control de la administración y el Consejo Federal, que las provincias ribereñas estén representadas en un organismo donde aparecieron todas las reivindicaciones del litoral profundo que hace 40 años que está abandonado, ¿no? Es decir, yo creo que el Crónica Soberana pone de relieve esta cuestión, y además plantea la oportunidad de Argentina, donde tiene un capítulo sobre el tema Vaca Muerta, que es el segundo reservorio, ¿no es cierto?, de la energía ligera del mundo, la cuarta, ¿no es cierto?, en lo que hace al fósil, digamos. La Argentina tiene una oportunidad, lo mismo, el litio, ¿no?, el tema del litio, bueno, pero para eso tenemos que reformar la ley meninista, de la dictadura, también que hay leyes de la ley minera, que el 97% queda para las empresas extranjeras, bueno, ahí tuvimos, el libro arranca con una introducción, con una referencia que tiene que ver con Evo Morales, ¿no es cierto?, que cómo el pueblo pudo recuperar felicidad de igualdad, ¿no es cierto?, avanzar en su derecho, bueno, fue sobre la base de dar vuelta de que el 83% de las regalías, digamos, bueno, que pasaron a estar en manos del pueblo. Bueno, eso fue importantísimo, es decir, no solo de referencias históricas, como el plan quinquenal, que no fue un plan, fue un proyecto, fue una realización, ¿no es cierto?, de planificar de manera autónoma la Argentina, ¿no es cierto?, a corto y mediano plazo, de manera integral, fue una realización, ¿no es cierto?, y eso es una referencia como la experiencia nuestra en yacimiento petrolífero fiscales, es decir, tenemos referencias históricas y tenemos que tomar lo mejor de nuestra historia, pero también tenemos referencia hoy como un país pequeño, ¿no es cierto?, como Bolivia, es el país que menos inflación tiene, el que más ha acuñado reserva, el que además ha obligado a las empresas productoras de oro que tengan que destinar una parte al mercado interno y que tengan que aceptar la moneda, la moneda boliviana, bueno, la Argentina es el décimo productor de oro del mundo, puede recuperar, ¿no es cierto?, soberanía en la medida que recupere, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el oro, con el comercio, con bajar la ley de entidades financieras de los bancos para recuperar el crédito, para un modelo que no solo sea de exportación, sino que tenga en cuenta el mercado interno, bueno, el libro Crónica Soberana habla de la integridad de la soberanía y toda esta referencia, ¿no?, la referencia de Bolivia, mirá, que tiene mera inflación que Alemania, que Estados Unidos, bueno, esto sí, entonces, Crónica Soberana es eso, la firma un camino que venimos haciendo, ¿no es cierto?, y toma las referencias históricas, toma los presentes y sobre todo también elabora, la formula, un programa de propuestas en la integridad de la soberanía que es un poco lo que venimos hablando, es decir, recuperar el puerto, la marina marcante, la industria naval, nuestra defensa, que está en juego la integridad territorial de los argentinos, bueno, toda esta cuestión en la fruta pesquera, reformar la ley minera y cómo el litio, este privilegio que tenemos en estos 3.000 kilómetros de cordillera, no tenemos 64 minerales, tenemos litio, la religión del futuro, bueno, con soberanía, que hay en pocos lugares del mundo, Daniel, ¿no es cierto?, donde podemos, los argentinos, tenemos la posibilidad de tanta felicidad, resulta increíble como un país con tantas posibilidades, ¿no es cierto?, no carece de esa felicidad, los argentinos tenemos que estar más cerca que nunca, para eso, lo que siempre decimos, bueno, tenemos que descolonizar la política, nuestras cabezas, bueno, el Estado, ¿no?, y a veces también, ¿por qué no?, delindar campos con algunos que tienen propuestas que son tremendas, ¿no?, como decir, reivindicar a la Thatcher, que humillan, ¿no es cierto?, al sentimiento nacional, a los soldados que derramaron su sangre y los que nunca dejaron de combatir, ¿no?, de Malvinas, bueno, que son la reserva moral de la nación, bueno, estas son un poquito todas las cosas involucradas y crónicas soberanas, estamos muy, pero muy contentos de poder estar difundiéndolo en toda nuestra geografía. Ah, bien, estuve mirando la presentación del libro en Rosario, donde estuvo el compañero del Frade, estuvo el compañero Manchón, estuvo la compañera Meyer, que estuviste vos, y me llamó la atención un hecho del cual pocos hablamos, yo no vengo hablando desde hace 15 años en las aulas, y a pocos compañeros se lo escuché, me llamó la atención, pero muy para bien, esto lo tenés claro vos, que en el slide que pasaste vos, que en esa filmación que resume un poco el libro, apareció un tema que es tabú, que es irsa, de esto no se habla, y esto es fundamental, creo que vamos a coincidir, porque es una planificación que viene de afuera, y yo no sé cómo se puede insertar, IRSA, la iniciativa para la infraestructura de América Latina, para la integración de la infraestructura, cómo se puede insertar en la UNASUR. hay un nacionalismo en el buen sentido de la palabra, ese sentimiento, que es consecuente y africante, y primero que tenemos que estar claros que hay una división del mundo, que hay países libres y hay países esclavos, hay países independientes que oprimen a otros y países independientes, y qué lugar tiene la Argentina, y eso tiene una planificación a escala mundial, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cómo dividen América Latina? La dividen por unidades productivas, no por fronteras, que también la dividen, pero la primera división, digamos, ¿cómo nos vamos a quedar con el cobre? ¿Cómo nos vamos a quedar con el oro? ¿Cómo nos vamos a quedar con la seguridad alimentaria de la cuenca del plata? Bueno, ¿cómo nos vamos a quedar, digamos así, con el petróleo, con los recursos pesqueros, con los pasos bioceánicos? Hay una planificación de América, y si no es un tema, y estos son los instrumentos en esta división internacional del trabajo, ¿no? Bueno, bueno, ahora estamos viendo, estamos siendo testigos, digamos, cómo esto se produce, no es cierto, en África, donde cada uno se va quedando, bueno, con las llaves de los países, que son los puertos, con la billetera, bueno, y este mecanismo que además utilizan, que son, digamos, este estrangulamiento del Fondo Monetario Internacional para todos los países, digamos, aquí en América Latina. Pero sí, y además te hacen los trazos, todos los trazos van hacia los océanos, y no hay trazos, y nosotros planteamos otro trazo que el trazo de la telaraña, es decir, que tiene como la idea del crecimiento, desarrollo, innovación, negociación, pero con soberanía y con mercado interno, ¿no? La unilateralidad de todo, solo exportar. Cuando vos solo tenés un modelo dependiente de la exportación, ya te digo, solo un argumento, necesitas bajar salario para pagar salario en peso, y si ese peso está devaluado para exportar en dólares. Es decir, tiende a reducir los derechos, a bajar los derechos, a sacar derechos. Ahora, un modelo con un mercado interno, con desarrollo, con tecnología, que intere lo de la economía regional, bueno, seguramente vamos a necesitar estimular el consumo, y para estimular el consumo hay que estimular, no es cierto, tanto para la industria, para la pyme, como para el consumo general, a estos 18 millones de asalariados y darle mayor salario. Es decir, un modelo te conduce por un lado, otro modelo te conduce para otro. Así que, bueno, este es un poquito lo que estamos trabajando, conociendo lo que estamos peleando. Sí, yo lo notaba, ¿sabés dónde se nota claramente eso que vos decís, el tema de profundizar en el rol de la de la División Internacional de Trabajo, nuestro destino manifiesto para ellos de ser un país agroexportador? Fíjate las obras ferroviarias de Belgrano, de Belgrano todo la, han surtido, han llegado los desvíos particulares a los puertos de Timbú, a los puertos de San Martín, es decir, a todas las exportadoras para fomentar y acrecentar ese modelo. Esto está claro ahí y esto viene planificado ya si vos les lo sabés mejor que yo, los ejes que planificó Irsa, dentro de los ejes está justamente toda esta, estas, este, modificaciones en la traza del Belgrano, ¿no? Para llegar a los puertos y aún acentuar más el modelo agroexportador. Sí, la política es la política que denunciaba Belgrano, ¿no es cierto?, exportar cuero para que te vuelvan el zapato. Esto lo estamos viendo también con China, nosotros lo exportamos. Nosotros no lo exportamos, son siete ocho empresas, siete ocho vivos, empresas extranjeras, particularmente los Estados Unidos, pero también están los ingleses, están los, digamos, están los chinos, ¿no es cierto?, que exportan, no es que los argentinos exportamos, exportamos por ocho mil millones de dólares y se importaron diecinueve mil millones en producto industrial y estamos importando desocupación. Entonces, bueno, están los términos del intercambio de cómo te integrás vos al mercado mundial. Si yo me integro de una manera donde exportamos no la primarización de nuestra economía y importamos, bueno, nos deja a la Argentina desigual. Eso es lo que estamos hablando, nos estamos refiriendo, ¿no es cierto?, que cuando hablamos de esta pobreza de carácter estructural o de desocupación, o estos tres millones de pibes que ahora entraron en el, no es cierto?, en este sistema de monotributos, o sea, hasta quebraron la ley, no es cierto?, de contrato de trabajo, ya habla de los derechos, bueno, acá hay siete millones, siete, ocho millones de personas que no tienen ningún derecho y menos los pibes y ahí tenemos explicación parte de la bronca. Bueno, tenemos que mirar para otro lado y sobre todo sobre cosas que pudimos hacer. Danielito, yo te pido mil disculpas, mira, estamos por comenzar aquí ya... No, no, yo sé que a las 18 tenés el inicio de la presentación del libro. Sí, 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 me están llamando ahí, pero bueno, te quería mandar un fuerte, fuerte abrazo, llamame cuando quiera y creo que a todos les vamos aportando un granito de arena. Escúchame, para despedirnos, antes de despedirnos, ¿dónde conseguimos el libro para que los oyentes puedan adquirirlo? El libro está en el Mercado Libre, lo pueden acceder en cualquier lado y si en el Mercado Libre después está por PDF, lo pueden bajar, pueden bajar los videos, las películas, toda nuestra producción, no es cierto, lo puede bajar, pero en el Mercado Libre lo pueden comprar y si no, en Info Soberana o Foro por la Recuperación del Paraná, ahí escriben, se comunican y le mandan el libro, le mandan toda la producción que tiene como único fin hacer docencia patriótica, aportar un pequeño granito de arena, siempre con el espíritu del General San Martín, como decía él, que cuando la patria está en peligro está todo permitido, excepto no defenderla. Te mando un abrazo grande, grande, Danielito. Abrazo grande, estoy profundamente agradecido de tu presencia acá y profundamente, siento una profunda admiración por compatriotas como vos, por lo que están haciendo, esto lo digo desde lo más profundo de mi sentimiento nacional. Te mando un abrazo grande, éxitos con el libro y ya nos vamos a volver a comunicar si lo querés. Abrazo grande, Luciano. Gracias, 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 después mandame la notita, gracias, que la vamos a disfrutar. Sí, señor, abrazo grande, chau. Pasó Luciano Orellano, un patriota, estaba pensando, ¿uno es Calabrino Ortiz de estos tiempos? Sí, como hay muchos también, han dejado una escuela y ese análisis no se ha perdido en tanto la contradicción patriocolonia, liberación o dependencia siga vigente.